La Policía Nacional en un trabajo de seguimiento capturó este jueves a seis integrantes de la pandilla 18. Su captura se llevó a cabo en la colonia Villeda Morales de Comayagüela. Como parte del plan de seguimiento y monitoreo que realiza la Policía Nacional a aquellos exmiembros de la institución con habitual criminalidad, este jueves se detuvo al expolicía y aspirante alcalde Lenín Rolando Rodríguez Duarte, de 28 años de edad, residente de la aldea Las Limas, municipio de Aluaca, departamento del Paraíso. En horas de la mañana se detuvo a Jonathan Daniel Euseda, de 21 años de edad, y un menor de 17, arrestados en la colonia Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas. Un guardia de nombre Gerson Israel Ramos Funes, de 24 años de edad, fue asesinado en horas de la mañana en el centro de la capital. Un enfrentamiento armado entre policías con supuestos mareros se registró esta madrugada en la colonia Torocagua. Al final del ambiente hostil resultó uno de los atacantes heridos. Se trata de Raúl Domínguez, de 18 años, estudiante del Instituto Mixto Secretariado Honduras.